Un buen momento para poder pasar en familia, hay todos los protocolos como corresponden, podés por supuesto también pedir algo para comer, para beber, a través del WhatsApp tenés un teléfono donde podés hacer tu pedido, lo podés pasar a buscar, todo como indica el protocolo sanitario para cuidarse entre todos, pero disfrutando de un buen espectáculo, así que está bueno para tener la agenda. Totalmente, además Coti puntualmente es un artista que tiene muchos éxitos y cuando empezamos a repasar su carrera empiezan a aparecer un montón de canciones que sabemos de principio a fin, es un muy buen momento para compartir con la familia, los valores por lo que salía anteriormente un show están bastante accesibles teniendo en cuenta que es un acceso para toda la familia, para todas las personas que pueden ir dentro del auto, hasta cuatro imaginamos. Sí, sí, tal cual, está buenísimo, pero para que nos cuente mucho más sobre esta iniciativa de los autos conciertos, ya estamos en comunicación con Martiñano Ferrer Picado, Secretario de Cultura y Educación de La Plata. Buenas tardes, Martiñano Belén Martínez, junto a Pablo Vicente, te saludamos. ¿Cómo andan Belén y Pablo? ¿Todo bien acá en La Plata trabajando y escuchándolos atentamente? Bueno, gracias por estar con nosotros y sobre todo para que nos cuentes mucho más sobre lo que se viene el próximo 12 de octubre. Ya el Autocine fue un éxito y ahora empezamos con los conciertos. Exactamente, el próximo 12 de octubre va a estar Coti Sonokin en el escenario de la República de los Niños, que sería un autoconcierto, y también va a estar uno de los integrantes de Cruzando el Charco, que es Francisco Lagos. La verdad es que celebramos que vuelvan a cultura de alguna forma a dar sus primeros pasos y que realmente se pueda respirar cultura en la ciudad de La Plata y creo que se empieza a replicar en la provincia de Buenos Aires con cumplimientos de protocolos, claro. Bien, Música Platense, Cruzando el Charco, es un exponente que está creciendo mucho también. Francisco se encarga a través de las redes sociales de hacer llevar su música, ¿no? Y que llegue a todos los rincones. Son cada vez más los seguidores de esa banda. Y eso con Coti va a ser una gran noche, imaginamos. Así que la invitación ya está hecha para todos, Martíneno. Tal cual, exactamente. Cruzando el Charco creo que son embajadores de la ciudad de La Plata, están creciendo muchísimo. Y creo que hay también muchos artistas platenses solitas y bandas musicales que realmente van a estar en condiciones próximamente de estar arriba de esos escenarios tan lindos y con esta nueva fisionomía que sería a través de un auto, que va a ser raro, pero bueno, no dejamos de innovar en ese sentido y creo que también viene sucediendo en Europa y es adaptarnos a la nueva normalidad, como se puede decir. Bien, y por otro lado van a continuar con las películas, el autocine, ¿también va a continuar eso? Exactamente, va a continuar. La pantalla que hay en la República de los Niños es de 15 por 9. Es una pantalla enorme con todos los protocolos de seguridad y de funcionamiento. Cada vez que, por ejemplo, la persona que se tiene que bajar del auto solamente para ir al baño prendiendo las manillas y después están pasando películas muy buenas. Y también con lo que es importante para los vecinos de la ciudad de La Plata, de GONET, que no hay contaminación ambiental porque todo es a través de una FM radial de corto alcance y funciona a través de ese. Después también creo que es con el concierto y después también se van a lanzar autoteatro que el funcionamiento es todo con protocolos de funcionamiento similes streaming. Por lo tanto, no hay contacto entre el público y los que están arriba de las tablas. Bien, Martiriano, ¿costó llevar adelante este proyecto con los controles, con todos los protocolos sanitarios o ya tener el visto bueno de lo que sucedió después del autocine? Esto fue mucho más fácil. Empezamos con el autocine con protocolos y probando cada uno de los segundos que iban pasando y que todo funcione de acuerdo a lo proyectado. Venimos trabajando mucho desde el mes de mayo específicamente con la realización de protocolos en diálogo con teatristas, con bandas de música. La verdad que tuvimos muchas reuniones antes de largar a lo que hoy estamos viendo con algo que va a ser a partir del 12 de octubre. Hay mucho trabajo atrás de eso y esperemos que realmente funcione todo como nosotros venimos diagramándolo porque en sí lo que precisamos también es algo de responsabilidad social de las personas que van como asistentes y después también las bandas musicales en este caso y como fue también el cine que todo funcione respetando las normativas. Bien, ¿cómo fue la respuesta de la gente ante estos espectáculos? La verdad que muy contentos. Creo que es como que se empieza a ser un poco positivo porque también lo que nosotros precisamos en la ciudad de La Plata y lo que viene sucediendo en varios distritos es generar actividades recreativas para la gente porque en sí es como que la gente necesita también distenderse y creo que nosotros empezamos con el tema del autocine, que la familia en su grupo familiar puede ir a hacer algo como una actividad distinta y terminó siendo replicada en muchos lugares, que lo tiene Varela, lo tiene Seiza, arrancó en su primer momento San Isidro, creo que es algo que se viene realizando de forma muy precisa y con un funcionamiento que también está en la capital federal y ahora con el tema autoconcierto no deja de ser algo novedoso que lo permitió justamente la provincia a través de streaming y nosotros manejaríamos esos protocolos a través de streaming. Creo que es una buena consecuencia y buscar la nueva normalidad porque creemos hoy la pandemia hasta que no esté la vacuna no va a haber una nueva normalidad o forma de lo que antes sucedía como normal y bueno, creo que tenemos que no quedarnos de brazos cruzados sino generar agenda sobre las actuales, sobre el actual contexto. Tal cual, hay que animarse, hay que salir igual encontrando todos los cuidados necesarios como lo están haciendo ustedes, hay que buscarle la vuelta, como se dice en el barrio martiniano. Tal cual, Pablo, y siempre tenemos que tener mucho cuidado como fue en su momento las salidas saludables, como que la gente en ese sentido creo que hay un resguardo muy importante en la ciudad de La Plata, estamos en el puesto número 40 de 40 municipios de Lamba, pero porque también confiamos mucho en el platense y creo que también termina sucediendo en muchos lugares que cumplen la normativa porque creo que es un tema de resguardo de uno mismo, de responsabilidad social y después también vivimos en una comunidad que tenemos que hacer una vida social pero con mucho resguardo. Bueno, estamos tratando de transitar esa línea con mucho cuidado pero siempre muy alertas de hacer las cosas bien. Bien, y que de a poquito también se va reactivando el sector de los espectáculos, por ejemplo, que se vio muy afectado en esta situación de pandemia, así que está muy bien para todos los que están trabajando en todo lo que sea cultural, todo lo que es el arte, los cantantes en este caso, así que les va a venir también muy bien a ellos. Tal cual, la intención del Intendente Julio Garro acá en la Municipalidad de La Plata en lo que venimos trabajando es que haya escenarios generantes en los espacios públicos a cielo abierto y con el cumplimiento ya que lo dijimos varias veces, que sean escenarios que realmente se puedan mostrar arte de alguna forma y muchas manifestaciones culturales puedan tener la presencia que durante este tiempo les fue muy esquivo y son seis meses que son duros porque mucha gente vive de la cultura y creo que es una de las asignaturas pendientes como país en el sentido porque mucha gente quedó fuera de la posibilidad de trabajar. Lo estamos viendo con actores que por ahí son de renombre, pero hay muchos anónimos que trabajan y se esperan día a día de llevar el pan a la casa y creemos que es buscarle también alternativas y propuestas convincentes como Estado de acompañarlos para que tengan también el lugar para poder sustituir. Bien, bueno, gran propuesta entonces, los autoconciertos que se llevará adelante el próximo 12 de octubre, así que que sea un gran show para que vengan muchos más. Gracias Martíniano por tu tiempo y por toda la información. A ustedes, muchas gracias. Muy amable. Martíniano Ferrer Picado, Secretario de Cultura y Educación de La Plata, contándonos mucho más sobre esta iniciativa. Ahora entonces, los autoconciertos. Funcionó también el autocine que se van sumando más espectáculos. De esta manera, desde el auto, bueno, disfrutamos entonces de un buen momento.